¡Ale, todos! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Este campo, ¿verdad? ¿Si me tienen golpe de tomar? ¡Punto de atrás, eh! ¡La palabra está lleno! ¡No lo dejen! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¡A parar! ¡A baralla! ¡Cantando los meten a bastan! ¡A parar! ¡V μια! ¡ quarter! ¡V�amos! ¡Esto se salió! ¡Yo pensé! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¿Quiere? ¡Eso quiero yo! ¡Yo quiero un dos! ¡Vos! ¡Vos! ¡Pero! 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 ¡Felicidades! ¡Vos! ¡Queremos! ¡Vos! no están más cerca ¡Suscríbete al canal! 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 No le está ayudando tan lejos, para afuera, a la 35. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!